El día de hoy les voy a presentar seis de los divorcios más costosos en Hollywood, claro, hasta ahora conocidos. Por ejemplo, ¿recuerdan a Mick Jagger, estrella de los Rolling Stones? Se separó de la supermodelo Jerry Hallen en 1999, después de 22 años juntos, pagando entre 15 y 25 millones de dólares. También tenemos a Lionel y Diane Richie. Ellos se divorciaron en 2004 tras ocho años de matrimonio, a un costo de 20 millones de dólares. El divorcio de Michael Douglas no se queda atrás. Él pagó alrededor de 45 millones de dólares a Diandra Douglas, además de dos casas en 1998, después de 21 años de matrimonio. Esta lista también la integra el director de Titanic, James Cameron, que otorgó 50 millones de dólares a Linda Hamilton en 1999, tras apenas un año y medio de matrimonio. El actor Harrison Ford y Melissa Matinson se separaron por la nada despreciable cantidad de 85 millones de dólares en 2004, tras 21 años de matrimonio. Y por último, tenemos al conocido director de cine, Steven Spielberg, quien se divorció de Amy Irving en 1989 y tuvo que pagar alrededor de 100 millones de dólares. Una migaja comparada con el capital actual de realizador, que está estimado en 3 mil millones de dólares. Estos fueron algunos de los tantos divorcios conocidos en Hollywood. señores, ahí tiene las casas. ¿Qué tal, eh? Bueno, es que cuando de lujo se trata y mientras tengas el billete, como dicen, pues tú te puedes comprar hasta las perlas de la virgen por más caras o más baratas que te encuentres. Oye, sí, pero a uno que le cuesta tanto trabajo ganar dinero y lo gastan en este... Bueno, pues es que estas personas ya tienen tanto dinero. El otro día Britney Spears se gastó aproximadamente 7 puntos millones de pesos, digo, de dólares, perdón, por estar comprando comida chatarra, sus lujos, que dice que en los maquillajes y, bueno, en muchísimas tiendas de ofertas también estuvo comprando muchas cosas. Entonces, pues bueno, a ellos se les hace mucho. De repente gastan dinero en lo que nosotros nos estamos ahorrando el dinero para poder comprar o hacer algo, ¿no? Los artistas son así y siempre, siempre están dando de qué hablar, como mi querida... Definitivamente. Y hay unos que algunos se caen y yo me imagino que hasta la tierra se los quisiera tragar en esta ocasión, pues Justin Bieber, Belinda, y por eso les preparamos un reportaje muy especial para que usted, pues, se divierta y disfrute con nosotros de estas caídas de los famosos. ¡Vámonos a verla! Y pareciera que el diablito también está presente con los famosos, pues, ¿cómo no? Si se pasan de resbalosos y latosos, por eso hoy la tierra los reclama y hasta el suelo fueron a dar. No, hombre, pero si de veras, a algunos sí se los debería de tragar, ¿o no? Y tuvimos que esperar siete años para dar la noticia de que el Inel Conde se divorciaba de Juan Cepeda. Mira, no solamente está bonita, ¿eh? Sino también se ve, ahora sí que con todo respeto, pues sí, se ve querendona. ¿Eh? Verdad de Dios que tiene chorro de suerte. Y el guagua harás más. ¿Quién? Sí, sí, escuchaste bien, Pepe Díaz. Pero tranquilo, mi Juan, si ya sabías. Y aún así metiste las cuatro patas. Así que, celitos no. Para Augusto con Augusto, Judit Guajardo Rojo. Pero es que ahí está, porque también... Oye, la caída de Belinda está más que maravillosa, pobrecita, pobrecita de ti, Belinda. Yo también se cayó y, bueno, pues ahí a esta Toni Braxton, esta cantante estadounidense, pues también se le cayó un poquito el vestido y dejando, pues ahora sí que todo su trasero al descubierto, creo que tenía muchísimo calor y por eso se le... Yo creo que por eso se le ha de haber caído. Y, lógicamente, Belinda trae una situación de que ahorita tiene un bochorno enorme por lo de su caída, ¿no? Entonces se está escondiendo de los... Se está escondiendo de todo. Mi querida Belinda, a todos nos puede pasar. Si te vuelves a caer, te vuelves a levantar. ¿Cuál es el problema, no? Como decía Jenny Rivera, en paz, descanse. Ándale, como dice, exactamente. ¿Qué decía? Ella que, aunque más se tropezara, siempre hay que levantarse y seguir en alto. Siempre. Hay que seguir en alto. Oiga, ya llamó porque ya nosotros tenemos aquí todas las personas que se pusieron en contacto en Facebook y por medio de las líneas telefónicas para llevarse los boletos que tenemos para que usted se pueda ir mañana al Teatro Diana a ver esta puesta en escena que está increíble con el señor Jorge Ortiz de Pinedo, pero para ello tuvo que haber contestado la Agustrivia que tenemos el día de hoy. ¿Quieren saber cuál es la respuesta? Vamos a esto que es la Agustrivia y la respuesta. La pregunta fue, ¿cuál es la montaña más alta del mundo? A. A. No, porque hay que decir la respuesta. Hay que decir la respuesta. Ok, la respuesta es el Everest, señor. Sí, señores, ahí está la respuesta. El Everest, así que todas las personas que estuvieron participando y que contestaron correctamente la pregunta, pues ya están participando para que se puedan llevar estos pases dobles para el Teatro Diana. Una función del día de mañana, a las 8.30 de la noche, éxito a cualquier precio. Pues ahí está la respuesta. Ahí está, ahí está la respuesta. ¿Qué te parece si sacamos? Para que se nos quede muy en claro, ¿eh? Exactamente. Ahí está, y vamos a sacar, aquí están los papelitos. Agarra uno, agarra, bueno, ¿cuánto fue? Tú uno y yo otro. A ver, pues. Yo agarré uno. Este. La ganadora que se va a ir, porque es mujeres, Paola de la Rosa. Muchas felicidades, Paola de la Rosa. Esa mañana ya tienes boletos para ir a ver a esa, a Jorge Ortiz de Pinedo. Exactamente, y Norma Tobar, también ya tienes tus pases dobles para que puedas disfrutar de esta puesta en escena, que la verdad es que todo lo que produce el señor Jorge Ortiz de Pinedo siempre es garantía y es de mucho éxito. Y además son grandísimos actores los que están participando en esta puesta en escena. Pues ahí están los boletos, mi querido. Ahí están los boletos y también le quiero decir que se la pase a gusto este fin de semana y porque nosotros la pasamos tan a gusto, porque gracias a que nosotros tenemos los muebles y los mejores, que son los de Frame Muebles. Entonces, déjenme platicarles que Frame Muebles es una empresa que se dedica al diseño, al confort, a la elegancia y al costo. No, porque ellos son fabricantes, ellos son especialistas en salas de piel y tacto piel. Definitivamente y ya lo sabe que si usted quiere algún diseño en especial puede ir a sus sucursales para que pueda usted disfrutar y obviamente pues sugerir, que le sugieran más bien de qué es lo que usted quiere en sus muebles, en su casa, para que esté simplemente muy cómodo con cualquier tipo de sala, de comedor, de lo que usted necesite para su casa en Frame Muebles lo puede encontrar. Oye, lo podemos hasta retapizar los muebles y cambiamos toda nuestra casa y bueno, va a ser una maravilla. Pues ahí lo tiene usted. Ya nos vamos. Oigan, feliz cumpleaños, perdón. A Lalo Molina, Denise Rivera, Luis Prince, Daniela Fuentes, Laura Gallo, Olip Barnes y Marco Carrillo. Feliz cumpleaños a todos ellos y que se la pasen excelentemente bien este fin de semana y bueno, pues a celebrar se ha dicho. Y que nos manden pastel, por favor. Ambrose, que es fin de semana a gozar. Nos vemos el lunes en punto de las 10.30 de la mañana. Un placer y muchas gracias. Pasen un excelente fin de semana, mi querida Judith. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana. A descansar y a divertirnos. Adiós. Gracias a todos. Besos. Bye. 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 Bye.